Agradezco al señor Intendente de darnos la confianza de una vez más de poder organizar la fiesta central Día del Niño en Sáenz Peña, que en este orgulloso parque que tenemos Ciudad de los Niños, pero también el agradecimiento a todo el equipo de la Municipalidad, obras públicas, servicios públicos, al señor Carlos Rodríguez, encargado del predio, la verdad que esto es un espectáculo lo que ha hecho en estos seis últimos meses, en especial porque ha arreglado por fin los jueguitos para chicos discapacitados que ustedes lo habrán visto, los nuestros en la Municipalidad, los del Cotolengo, del Hogarcito también presente, y bueno, agradecerles a todo lo que hicieron presente, se hicieron presentes en este hermoso espectáculo que hoy está brindando el municipio, y es un compromiso que me tira el Intendente, lo único que estamos acertados que es mucha más la cantidad de gente el año pasado, pero perdimos la cuenta, lo único que le pude centralizar, que son 4.000 litros de chocolate que se han hecho, que se han agotado en su totalidad, más de 10.000 pan de leche que se han entregado, más de 10.000 chupetines o 10.000 que hemos comprado, en definitiva, que también se estaban terminando de agotar hace un par de horas, así que agradecer que esto haya sido toda una fiesta, todavía crea una gran parte de lo que tenemos para presentar a los presentes, la del discurso del señor Intendente, seguramente un agradecimiento a todos los chicos y a todos los que han hecho presente esta concurrencia, y bueno, agradecerles a todos los que colaboraron, la verdad que seguir trabajando para esto, seguir trabajando para los chicos, sabemos lo que es un significado de toda esta gente que está atrás preparando el chocolate, que en su mayoría son de los merenderos y los comedores infantiles que tenemos en la municipalidad, así que todos hacemos algo por los chicos, y al Intendente seguramente lo estamos comprometiendo para que siga trabajando para ello. Él decía bien, tenemos compromiso en la zona rural, compromiso en otros lugares que por la distancia no pueden estar presentes, pero vamos a llegar con el castellito, el chocolate y el pan de leche, porque ese es el espíritu de él para con los chicos y nosotros para toda con la comunidad, así que un agradecimiento muy grande para todo lo que han hecho esto posible.